Estamos en vivo directamente desde Cabrera Estamos celebrando el cumpleaños de Ismael Mi gente de Atlanta, la familia Calderón, la familia Alvarado ¡Hay problema! ¡Hacerte reír! Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente No habría hecho todo diferente Pero yo te veamos un propósito Nada de eso fue a propósito No hay secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No habría sin ti Nanita Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú seas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Porque yo sé que dentro de tu vida no la vi Así que vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Estamos en vivo en una fiesta privada Sin ti Salud para mi gente de Atlanta Estamos en Cabrera Familia Calderón, Alvarado, Ismael de cumpleaños Happy Birthday Salud para Katherine y también para Elvis Vamos al cita Slow, 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 slow Slow DJ Joy Te siento Te quiero, te amo, te extraño y no puedo borrar La imagen que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos fijo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más no intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tú vuelvas Vuelve El hombre bueno no se maltrata Te pienso Y respiro aún ese aroma que dejaste en mí No creo que pueda olvidar tu mirada que me hace vivir Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Yo solo quiero que tú vuelvas D.J. Joy D.J. Joy Ármame con tiempo para el calendario Pegando a mi aliento Tómate en tus brazos Quédate conmigo Quiero recorrerte Todos tus caminos D.J. Joy No te importa nada que todos lo griten Que yo soy tu amante Si tú estás contenta de estar en la sombra Siempre que te ame No te importa nada que no puedas verme Siempre que tú quieras Si cuando yo llego te doy mis caricias Todo lo que harás Quédate conmigo Quédate en el espacio Amame con tiempo D.J. Joy Para el calendario Pegado a mi aliento Quédate en tu toque Por puro y vestido Porque quiero amar Romántica, nanita Y en todo lo querido ¡Viva! No te importa nada que todos lo griten Que no soy tu amante Si tú estás contenta de estar a la sombra Siempre que te va a ver No te importa nada que no puedas verte Siempre que tú quieras Si cuando yo llego te doy mis caricias Todo lo que haré das No te importa nada que no puedas verte Siempre que tú quieras Si cuando yo llego te doy mis caricias Todo lo que haré das ¡Salsita, ayol! ¡Adiós! Seré tu amante siempre que tú quieras Tómame en tus brazos, quédate conmigo Quiero recorrerte Seré tu amante siempre que tú quieras No te importa nada que todos lo griten Que yo soy tu amante Seré tu amante siempre que tú quieras Siempre que tú quieras Aquí estoy yo para amarte, para adorarte Seré tu amante siempre que tú quieras ¡Síguelo! ¡Síguelo! DJ Joy Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Esa noche que nos fuimos Un amor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasó ¡Síguelo! Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo de nosotros Pero lo de nosotros era un deseo No era amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente de entender la situación ¡Sube! Lo que pasó Entre tú y yo El Catador Desde que pienses lo peor No quería hacerte daño No hay razón Yo te vi como una amiga Y me gustó tu compañía Y ahora tú me dices Que hubo amor Yo no sé lo que tú entiendes Por amor Manejando las palabras Más clásica Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor ¡Dile! Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento Ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo ¡Subiendo! Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó DJ Joy Yo que he caminado El bien y el mal Hoy no sé por dónde ir a buscar Alguien que me llene como tú ¡Bálvaro! Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre Cerviéndome en la piel Las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Oye Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo las botas caricias Eso está bueno Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Pero eso es lo para Melisa Dímelo que neye También para Iris Víctor Alex Vanessa Mari Roddy Leo Ismael Happy Birthday Como Ismael Mayra Déjalo ahí Voy más clásico para ellos Más clásico Ahí Esto es en vivo Lavandiel Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Más me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Que sea tan solo de los dos Y cuando venga la aurora llena de goces Todos somos tú y yo Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Le gustan clásicas a ella ¡Oye! Salud, salud, salud Familia Calderón Familia Alvarado Ismael de cumpleaños Happy Birthday Ismael Tú eres el motivo Estamos en Cabrera El que ha vivido penando Por causa de un mal amor No encuentra nada mejor Que cantar e ir pensando Y se anduvo calculando Qué culpa pudo tener Cuando ve que la mujer No conoce obligaciones Se consuela con canciones Y se olvida del querer Segunda Por eso, niña, te pido Que no me guardes rencor Yo no puedo darte amor Mi voz Podés darme olvido Yo sé que cualquier descuido Me va a bolear contra el suelo Y aunque me ofrezca consuelo Yo no puedo aceptar Puedo enseñarte a volar Pero no a seguirte el vuelo Yo no te puedo entregar Un corazón apagado Cuando falla en el costado No hay nada que conversar Hay una forma de amar Es un modo de conciencia Hay un amor que es paciencia Y otro que es solo a lo mar Cual amor te puedo dar Y en amar a tu inocencia Cuando te vuelve a encontrar Nos podemos sonreír Prefiero verte partir Como te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar Que una vez te conocí Y que no más porque si Te compuse esta canción Cantará en tu corazón Lo poquito que te di Dime una nanita Dime una nanita Dime una Te busca la diferencia La diferencia De la mijita Dime una nanita 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 No le bajes catadora y no Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frivolo y vacío Que soy como el lobo Que casa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú, cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí totique nunca más Más, nuevamente estúpido provee De ese dulce amargo Cuando sé Lo que siento cuando tú te vas Tú, en tu mano está mi corazón No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que bastante soporté Acabe esta locura de una vez No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más A ti Una vez más ¿A dónde? A ti Haciendo que Jurando las heridas De este amor Me quedaré ¿A dónde? Aquí Haciendo que Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchar Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí ¡Dale! Una vez más ¿A dónde? Aquí Haciendo que Currando las heridas de este amor Me quedaré ¿A dónde? Aquí Haciendo que Llorando nuevamente este dolor DJ Joy Si me preguntarás Si mi amor Sigue siendo tuyo Se querió Nuevamente te diré Ahí esa sí es buena la que me pidieron Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí La dueña de la granja, la mamá de los pollitos Familia Calderón, familia Alvarado Estamos compartiendo en vivo Mi gente de Cabrera desde Atlanta Oye esta hombre Qué bonito Cabrera No Hola, qué sorpresa verte otra vez Yo hace poco pensaba en ti Eres más linda que ayer Quizás más bonita Desde la última vez que te vi Dime cómo pasa tu vida sin mí Yo sin tu amor ya no puedo vivir Y sé lo que se puede hacer Intentar ser feliz pero no conseguir Es tan difícil llamarte mi amiga Si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu sabor Y verte así De prisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo Que ya te vi desnuda Yo no te quiero amiga Te quiero amarte Qué difícil Qué difícil Qué difícil hombre Ya sé Que es tarde te tienes que ir Vaya con Dios No lo puedo evitar Anda Aléjate de mí Sé que la vida es así Ya un día te veo otra vez Es tan difícil llamarte mi amiga Si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu sabor Verte así De prisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo Que ya te vi desnuda Yo no te quiero amiga ¿Qué tú quieres? Te quiero amante Oigan la salsa que me pidió Ismael Una salsa que trae buenos recuerdos A muchas personas les recuerda el primer besito de la escuela Bárbaro No sé si es su caso Pero Amor es como el nuestro que daña a mis pocos Del cielo que en estrellas sin oír deseos De sojar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Cada vez hay menos Aguanta que sea del cumpleañero Hombre En los muros casi nadie pinta corazones Nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Algo falla Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Algo falla Algo falla En mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te pierdo Si Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto Porque estoy Fatal Porque me siento Fuera Nada Nada sin ti Nada Llegó de mí También los hombres Lloran A veces Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Y no lo leo Con tu poco Bebo mucho Voy a dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeque Te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada 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 sin ti Ahora No es ¿Con qué nos vamos? Bachatica O típico Déjame saber Tenés sentito Junto a mí Sin algo que hay que hacer ¿Cuál? Y va cambiando Por momentos Mi sed Hasta volverme Nada El combo El combo de los quince Dj Joy Joy Machatica Me pidieron Vamos arrancar así Suave Es medianoche En un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos Y me llama Veo la puerta abrir Y vienes tú No sé de dónde Tú vienes Para matar Calentando hombre No sé cuál es tu nombre Más no me importa Ya Ella Me hizo creer Me avisa Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Ella me engañó Dile Partido la hora Porque te conocí A ti Porque llegaste a mí Si tú no me querías Ella No me querías Ahora sí oíla Me vamos DJ Joy Soy el Catador El combo de los quince Yo que fui su novio Primero Ni siquiera me diste Una oportunidad Para hacerte el amor Y quererte Cada día más Tú que eres amante De ella Yo quisiera pedirte Yo quisiera pedirte Una explicación Cómo es su condición Cómo es ella Haciendo el amor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y contigo tú y yo quisiera recordar aquellos momentos, amor, los momentos que bailamos y gozamos, corazón. Dejaste mi corazón, honda penas y dolor, no pensaba que me dejara tan solito, corazón, corazón. Regresa amor, yo siempre te tengo en mi mente. Regresa amor, yo siempre te llevo presente. Regresa amor, yo siempre te llevo presente. Porque mi mente siempre te llevo presente. Regresa amor, yo siempre te llevo presente. Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya. Tus labios mi refugio, que me dejan ebrio de tanto pesar. Regresa amor, yo siempre te llevo presente. Ay mujer, tu risa es mi oportunidad. Y si no estás conmigo, todo va muriendo. No puedo soñar, no puedo soñar. Es que tu amor me queda grande, ya lo sé. Es que tu amor se multiplica y crece. Es que tu amor es el principio y el final. Es que tu amor le nace en ala y vuela sobre el mar. A rezar, otra vez. Más chastica, hombre. El chaval. Maldita sea la primera vez. Los cigarros. Los consentimientos. Claro. Perdona. Perdona. Volví. El chaval. Perdona. Volví. A molestarte otra vez. Es que estoy enamorado de ti. Y no lo quieres entender. Perdona. Volví. A molestarte otra vez. Es que estoy asfixiado de ti, y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez, que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré, y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo, más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj a peso, y por tu culpa estoy perdido Ayer juré, no volverte a buscar, pero eso de estar tan lejos de ti, yo no lo puedo aguantar También te llamé, al bendito celular Y al mirar mi número en la pantalla, tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez, que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré, y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo, y más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj a peso, y por tu culpa estoy perdido Estos tigres bailan todos, ojalá cualquiera Sube, no es sube No olvides el huevo para mí Ahora que empiezo a ver la luz, porque la quieren apagar Que no les bastó, tanto dolor, por lo que quieren es que mueran por amor Ay, no, ya no No quiero más, déjame llorar Que no veía, cuando dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Y allá me duría, si por amarte hice buquería Que te robe el alma y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría que se te fuera quien más quería? No fue tu culpa, ni es culpa mía Solo pide de tu corazón No es brujería No quiero más, déjame llorar Que no veía, que no veía, cuando dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Y allá me duría, si por amarte hice buquería Que te robe el alma y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría que se te fuera quien más quería? No fue tu culpa, ni es culpa mía Solo pide de tu corazón No es brujería Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas Baby, dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él, que tú a mí me adoras Que soy tu ginecodo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval Sentimiento Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecodo cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Saludo para Don Martín Donde quiera que se encuentre En paz descanse Dile que eres mi droga 3-1 Se le quiere Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Me dicen que esa comida de hoy Es parte de Don Martín también Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague esta luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Oídeme besarte y lo haré No puedo oídeme tu nombre Aquí en mi boca No oídeme las cosas Que tu me diste ayer Y así lo haré Linda mujer Confieso que yo haré Lo que me pida Contarte con placerte una vez más Pero aunque tu te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La de huella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Suavecita Cuando tome solitario El camino hacia Dios Y que cierre el calendario Que él me dio He de hacerle el inventario De mi vida por aquí Le diré si es necesario Que viví Que nací de carne y hueso Como todos los demás Que viví cada segundo y algo Que viví gracias a eso Que la vida me ofreció Porque el hombre es el más bueno Y el peor Por el hecho de nacer Ya es pecado Sin ser menos optimista Que la media general Le diré en mi entrevista Al tribunal Que yo he sido un artista Y que un santo nunca fui Y aunque sea egoísta Que viví Que viví Y no pedía Más que un poco de amistad Que viví Solo por la felicidad Son tuyas Que viví sin bientería Y eso es lo que tengo más Aunque sé que Dios Sabría perdonar Como manda a los hombres A un ser humano Y yo he Yo he El Catador Me gusta el olor Que tiene la mañana Me gusta el primer traguito De café Sentir como el sol Se asoma a mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar La paz de las montañas Mirar los colores Del atardecer Sentir en mis pies La arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay Que bonita es esta vida Salud, salud, salud Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien Que nos quiere Siempre hay alguien Que nos cuida Ay 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 Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua, gente y tequila Ahora te he encontrado nuevamente Todas se pierden mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran Con las manos vacías La vida es un castillo de ilusión Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias De adorarte De adorarte De adorarte ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste Que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás, corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma No te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino Mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Déjame poner esta Rápido y pasar por ahí Para el típico Voy, voy, voy ¡Chulo! 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 Música Que difícil es tener A medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad con locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es una noche de día Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor ¡Ey! 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 ¡Y tú sabes que llegó! ¡Jupy! ¡Y el combo de los 15! ¡El grupo de obra! ¡Jueganse a final! Yo me voy de ronaca pa' maravijar Yo me voy de ronaca pa' maravijar La oscura esta que yo tengo allá La oscura esta que yo tengo allá Que yo tengo allá La oscura esta que yo tengo allá Que tú tienes amor que he acabado ya Y vete conmigo que yo no tenga Y vete conmigo que yo no tenga Y vete conmigo que yo no tenga Y vete conmigo que yo tengo allá Oye de mi torre que vámonos pa' allá Oye de mi torre que vámonos pa' allá Solo es pa' piche de maravijar Solo es pa' piche de maravijar De maravijar Y solo es pa' mí Y solo es pa' allá de mi torre que vámonos pa' allá Y solo es pa' allá de mi torre que vámonos 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 Y a mi me gusta como mueve la coluna Y a mi me gusta como mueve Que le pique, que le pique, que le pique Me tiene que comportar esta mujer Que le pique, que le pique, que le pique Me tiene que soportar y me abandonó Que le pique, que le pique, que le pique Me tiene que soportar y me dejó esta mujer A mi me abandonó Se marchó y ahora sufro yo Sale con otro y vive tanto de celo Porque ella sabe que es la única que quiero Ay Dios Que le pique, que le pique, que le pique Me tiene que soportar esta mujer Que le pique, que le pique, que le pique Me tiene que soportar mi abandonó Que le pique, que le pique, que le pique Me tiene que soportar y me dejó Vivo sufriendo, me siento atormentado Por ese amor, por ese amor Por ese amor, de mi me ha olvidado Voy a beber, por soportar mi pensar Voy a prodigio, pa soportar mis venas Por ese amor, me corrí por mis venas Ay Dios Que le pique, que le pique, que le pique Me tiene que soportar esta mujer Que le pique, que le pique, que le pique Me tiene que soportar mi abandonó Que le pique, que le pique, que le pique Me tiene que soportar y me dejó Me tiene que soportar mi abandonó Que le pique, que le pique, que le pique Que le pique, que le pique Me tiene que soportar mi abandonó Elvin Chaleco, y Chaleco Y va en la banda Me dejó DJ Joy Señoras y señores tengo un problema Lo tengo que resolver Es causa de una mujer Y para colmo es aquel La vida no alquiere bien Que me dan ganas de llorar Cuando me pongo a apretar Tengo que ser un hombre guapo Porque la verdad en casa es que el hombre era Oye, el hombre era DJ Joy Nanita Díbelo Katherine Elvis Genay Milady Angelita Melisa Leo Ismael Suba Vámonos Andan diciendo los habladores Que la rubia yo Te dejo amor Que la rubia yo Te dejo amor Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá A ese DJ A ese DJ Ojalá 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 Música 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 Chomano, chomano Quiere bailar como suena, suena de probar Música ¡Suscríbete al canal! 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 Una mañana te marcaste, te fuiste sin decir adiós No me dejaste una razón, no me dejaste el dolor Después de tanto tiempo vuelve, como que si nada pasó Pidiéndome que te perdón, algo que no puedo hacer yo Y me pides que olvides que ahora vive conmigo Y que no olvides de lo que pasó, adiós Esto se ha dado, todo perdón, otra culpa tu lugar No hay, no me guía, no estoy, que puedes enfadar A con quien te pude olvidar Tú me pides que regrese, fuiste tú quien se marcó Y que no olvides de lo que pasó, que no comprendes Que te perdón, olvido, que no existe en el pasado Que te perdón, explicación Adiós, esto se ha dado, todo perdón, otra culpa tu lugar No hay, no me guía, no estoy, que puedes enfadar A con quien te pude olvidar No hay, no te pude olvidar Y que no exista Que no hay espacio Yo sé bien que tú te acloro De los mera ya llego Junto a la banda real El tipo acabó conmigo Junto a la banda real El tipo acabó conmigo Oye mami Tú me quieres y yo te quiero Mami no te vayas más Tú me quieres y yo te quiero Mami no te vayas más Y aquí arriba te lo negas Hay con la banda real Y aquí arriba te lo negas Hay con la banda real Tú me quieres y yo te quiero Mami no te vayas más Tú me quieres y yo te quiero Mami no te vayas más Y aquí arriba te lo negas Hay con la banda real Y aquí arriba te lo negas Hay con la banda real 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 Tú me quieres y yo te quiero Mami no te vayas más Tú me quieres y yo te quiero Mami no te vayas más Si aquí arriba te lo venga Ay, con la bata real Si aquí arriba te lo venga Ay, con la bata real 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 Vámonos Salud para toda la gente linda de Luisiana, así es Alvarado Fashion, lo conocen así por allá Ay, Dios mío Siempre activo con el catador DJ Joe En República Dominicana, aquí estamos activos, hombre típico, vámonos Es Bel Oíste 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 canto tu canción, y yo estoy solo en la mesa de un café, por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en mi amor, en una servilleta de su fe, mientras la lluvia no dejaba de caer, tu rostro ajeno recordando de tu amor, mi dulce amor de ayer. Dime, ¿en quién estabas pensando? ¿con quién estará soñando? ¿quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas, quiero saber más de ti Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. No vamos a enamorar, entre los cristales verdes, y las flores del campo, no hace un día que le pierda, me muero por ella, pero no sé cómo decirle, que la quiero, me muero por ella, y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. ¡Gracias! Mi gente de Atlanta, mi gente de Luciana, familia Calderón, familia Alvarado, Ismael de cumpleaños, El Catador, Dj Joey, mis hermanos, Chulomanía, Chico Gandao, activo. El Combo de los 15 El Corte Los Gatos Suspewn Los Gatos Suspewn ¡Ahora sí!